Nuevamente, con sentimiento y amor, Polito Villa y la nueva banda del Chamamé Tropical, le canta al amor Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado, siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a ese amor tan inmenso, que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo, lágrimas del dolor, he tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional, una morta real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de realidad Soy incondicional, una morta real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de realidad Descubrí que un amor verdadero, se entrega por completo, y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo, lágrimas del dolor, he tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional, una morta real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de realidad Soy incondicional, soy incondicional, una morta real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de realidad Y con mucho cariño, para Fernanda, de parte de Walter Soy incondicional.